Música Estamos preparando nuestra siguiente temporada y más sorpresas Pero se acerca el día del amor y el Y ese tema es importante Así que preparamos este video para ti Ya sabes que no somos expertos en cosas románticas y lindas Pero por lo menos te podemos decir las cosas que de plano No debes hacer este 14 de febrero 1. Portarte como si el 14 de febrero fuera cualquier otro día No importa si llevan 5 años juntos o si la acabas de conocer El día del amor por lo menos debes hacer algo Lo que sea, pero algo diferente a los otros días Pero hermano, el día del amor es un invento de la industria para el consumismo del capitalismo salvaje Que bueno, también el día de la madre Pero a ver, intenta explicarle a tu mamá que no le regalaste nada porque el consumismo y el capitalismo Mira, si tienes novia, no importa que ella sea la más revolucionaria y socialista del mundo Al final, es mujer Y el día del amor, ella espera algo de ti Algo Si eres de esos marihuanos con playera del Che Guevara y no tienes dinero No importa, escríbele una carta Compra una flor Cocínale algo o prepara un picnic y llévala al parque Y créeme, sin importar quién sea En el 99% de los casos, le va a gustar que hagas algo por ella Y arréglate tantito ese día, aunque sea solo un poquito Dos, hacer lo que todos los demás hacen Los especialistas en restaurantes dicen que el peor día para una cena en pareja es Adivina El 14 de febrero Cuando un restaurante está lleno, no esperes el mejor servicio Y no esperes que quieran que te quedes ahí por mucho tiempo Te van a tratar de sacar con la escoba en cuanto acabes de comer ¿Qué tal si mejor intentas algo diferente ese día? ¿Por qué no mejor la llevas al lugar en donde se conocieron? Aunque sea su antigua escuela O si no aplica en tu caso, al lugar en donde se dieron su primer beso O tal vez un paseo en bicicleta No sé, pero creo que esa cena romántica en un restaurante Puede esperar para cualquier otro día Menos ese 3. Pedirle matrimonio El día del amor hay cierto ambiente No de amor en realidad Más como un ambiente de deber Debes cumplir tu rol y hacer lo que tienes que hacer Porque si no eres un pedazo de caca Si la familia de tu novia y sus amigas monstruosas Se la pasan diciéndole a ella que ya deberían casarse Porque llevan mucho tiempo Porque ya tienen 5 hijos O por la razón que sea Es el día del amor Es lo más obvio y menos original que puedes hacer Pedirle a alguien que sea tu novia No es muy original, lo repito Pero es más aceptable Pero pedir matrimonio Quierete tantito No te dejes afectar por la presión social de los demás Y si ya vas a pedir matrimonio Espera otro día y sorpréndela cuando menos se lo espere 4 Terminar con ella el día del amor o unos días antes ¿Qué crees güey? Me pedí con mi novia y terminamos Pero la neta es para no comprarle nada el 14 de febrero ya En una semana Le pido perdón Todo normal Uy que inteligente eres ¿Sabes cuántos hombres hacen lo mismo? Nosotros tampoco Pero son muchos Ya te dijimos No necesitas gastarte millones en el regalo Si es lo que quieres evitar Pero terminar la relación ¿El día del amor? No seas un pedazo de estiércoli Y mejor Si las cosas no van bien Córtala desde mucho antes Y si no la vas a terminar mucho antes Y ya se acerca el día del amor Lo siento amigo Pero aunque las cosas no vayan muy bien Vas a tener que ser un caballero ese día Solo Ese día Y por último Lo que no debes hacer este 14 de febrero es Darle un regalo enorme Caro o romántico A una mujer a la que le importas una mierda Dar el super mega regalo a alguien Que no tiene ningún interés en ti Es uno de los peores errores Que puedes cometer este día Para empezar Uno sabe bien cuando una chica No quiere nada contigo ¿Pero qué haces? Planeas un gesto romántico Nivel película Esperando que así se dé cuenta De que la quieres mucho Esto es algo que haría Un arrastrado buena onda Este tipo de cosas Te hacen ver urgido Cuando haces esto Parece que necesitas Comprar su cariño y ¿Por qué dejé que me vistieran así? Ah ya güey No me... En fin Darle 50 arreglos florales Comprarle uno de esos osos de peluche gigantes Que solo estorban en su casa O llegar con 30 mariachis A dar serenata en su ventana A una mujer A la que sabes perfectamente Que le importas un carajo Es lo peor que puedes hacer Por tu persona Primero La incomodas Y la molestas Segundo Te rebajas a la escala más baja De un hombre arrastrado Y tercero Ninguna de esas cosas son baratas Y gastas dinero a lo idiota Recuerda A una mujer a la que le interesas La va a hacer feliz Una cartita O una simple flor Porque lo que le importa Es de quién viene Intentar compensar Su falta de interés Con el super regalo Te pone en una posición En la que Todos los que ven este canal No quieren estar Ayúdanos a hacer más videos Suscribiéndote a este canal Y ya sabes Dale click en el botón me gusta ¿Qué otras cosas no debes hacer Este 14 de febrero? Coméntanos en la parte de abajo Seguimos trabajando En nuestra siguiente temporada Así que estén atentos Yo soy Christopher Y recuerda Ya dejen de poner ese video No me gusta Pero hermano El día del amor Es un imbun Otra vez Háááááááááááááá ¡Gracias!